Una estrategia integral de seguridad que busca que los ocañeros disfruten de una temporada de fin de año tranquila, presentarán este jueves primero de diciembre las autoridades municipales durante el lanzamiento del Plan Navidad. El alcalde Samir Casadiego aprovechará la oportunidad para pedir refuerzo policial. Bueno, nosotros estamos con todo el esfuerzo y obviamente empeñados en entregarle al municipio de Ocaña unas fiestas de Navidad y comienzo de año en tranquilidad, en convivencia pacífica y al 100% con la presencia no solamente de la fuerza pública, sino con el gobierno municipal en todos los eventos. Vamos a pedir el refuerzo de hombres para tener un mayor control en todas las zonas de Ocaña, aplicar una operatividad donde podamos involucrar al ciudadano, que juegue un papel importante la ciudadanía en esta época especial para que haga equipo, no solamente con la fuerza pública, sino con el gobierno municipal y así poder generar una tranquilidad a todos los ocañeros y también obviamente a los visitantes en esta temporada de fin de año y comienzo de 2023. El Plan Navidad contemplará una serie de intervenciones que buscan que en la temporada de sembrina exista reducción de delitos. Y ya hemos realizado coordinaciones con la Secretaría de Gobierno, el Comité de Gestión Municipal de Riesgo con el fin de verificar las actividades decembrinas, precarnavales y carnavales, verificando las actividades, acompañamientos que vamos a estar realizando en este tipo de eventos y solicitándole a toda la comunidad que toda esta alegría, acompañamiento y toda esta armonía que se pueda ver en los carnavales se viva de la mejor manera, que se viva en paz y con la sobriedad del caso. A partir de la primera semana de diciembre se espera la llegada de refuerzos para apoyar el despliegue operacional del Plan Navidad en los barrios priorizados de la ciudad.